¡Renovados! Y ahí está Sotil Mendoza, Celestino Cengueño, Carlitos Rojas Jaime, Abel Paquillauri, y hablando para usted, Irá y Águilas, y la voz de Sina, que deciste Romero, siempre para Coria Huanca de Lucha, como Lidia. No entiendo qué pasó, qué sucedió conmigo, no entiendo qué pasó, qué sucedió conmigo, este cerco corazón, nuevamente es un amor, este cerco corazón, otra vez se ilusionó. Para los lindos santiagueros, la familia Kirchner Matamoros, aquí está Conás, Rolando, Jesúsa, Sara, Rebeca, Francisca, y por Orcotuna, y baila y goza, el sasa, sasa, Santiago. Antidiós, prometí, nunca vas a enamorarme, antidiós, yo juré, nunca vas a ilusionarme, este cerco corazón, nuevamente es un amor, este cerco corazón, otra vez se ilusionó. Así, guapera, la voz divina, ya necesitas Romero, no te equivoques. Por mis falsas promesas, ahora me estoy llorando, por un hombre traccionero, que no valde para nada. Por mis falsas promesas, ahora me estoy llorando, por un hombre traccionero, que no valde para nada. Ahora, ¿qué dirás, Angelito Peño, Kevin Torres Linares? ¡Ay, ay, 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 salí, salí! Y para Miki Montes, que esté, Luchinita enamorada. Miki Montes, que esté, Luchinita enamorada.